Con la intervención de la Patrulla 110, un joven de 25 años fue trasladado al Hospital de Clínicas, quien, en la zona norte de la ciudad de La Paz, después de consumir bebidas alcohólicas, fue golpeado dejándolo policontuso con un trauma cráneo encefálico cerrado, como explicó el jefe de la División de Homicidios de la FELCC, Mayor René Tambo. Se encontraba como no identificado. El día de hoy ya se han realizado varias diligencias, en coordinación con la oficina de cibercrimen, también con las redes sociales, donde se ha podido ya identificar y ubicar a los familiares. Se tiene conocimiento de que este joven habría salido el día lunes a realizar actividades deportivas y lamentablemente horas después habrían consumido bebidas alcohólicas, donde habría sido agredido físicamente, bueno, llegando a estar gravemente herido. El caso se encuentra en proceso de investigación, vamos a convocar a las personas intervinientes para la toma de declaraciones y de esta manera determinar qué es lo que se ha suscitado en este caso. Lamentablemente estamos todavía ubicando a los familiares, los familiares están al pendiente de la atención médica, ya que se encuentra muy grave. Una vez que podamos ya, tal vez, estabilizar a esta persona, vamos a poder tomar las declaraciones y determinar tanto las personas que se encontraban en el lugar como también el área, hora y demás.